. Hoy está miel de beja venido, miren. Ahí están las gallinas guineas. Es más difícil, vean. Hay ganado, láppara, corta, guinea y ganda. Gracias. Tres paquetes de baterías por el dólar. Como le hace el vegano. Y ahí están los pollitos, vean. Yo te probé algo más cuento. Ya te corté algo más cuento. ¿Y estos a qué precio los venden? A dólar. A dólar, Landa. Estos son de los colorados, vean. Son híbridos. Viendo los pollos. Viendo los pollos, aquí. ¿Y este firma? Sí. ¿Tiene página? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Eclipse. Eclipse SB. ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? Ah. ¿Aquí? Ahí se va el vestido. Ahí estamos las niñas. Hola. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando. Vayan, miren. Aquí conozcan a Fernando. Aquí en la sección de las cabras y las aves. Aquí en San Rafael Cedro. ¿Han venido a comprar o a vender? ¿Han venido? ¿A comprar? A comprar. Sí. Aquí ahorita hay buenas opciones. Y están baratos. Eclipse dice que llamo. Eclipse SD. Va. Ahí lo voy a buscar. Buen día. Vamos a seguir aquí enseñando a todas las cabritas del Tiango. Cuatro por el dólar. Le estoy dando cuatro por un dólar. Aquí está la crilla. Aquí están buscando. ¿Tienes la crilla? ¿Quítate? Acuera, acuera, acuera. Y el agua, el agua, el agua, el agua. El agua, el agua. No se creyó. ¿Qué? Pasé y no lo vi. Allá lo vi que estaba. Sí. Sí, que como hacía algo sombra. Sí. ¿Cómo tiene esta? Miren, se encuentra. Está parida. Ah. Con leche. Está bonita. Nada de cabra. Lechosa. Lechosa. Y cuando está lechosa, ¿qué significa? Está recando la leche. Ah. Está recando la leche. ¿Cecando leche? Ah, eso quiere decir. Aquí está la cabra parida. Vengan a comprarla. Y el cabrito. Vaya, jefe. Con leche también. Con precio, miren. Esta cabra, ve. 50 dólares, jefe. Señor. Vengan a ver la cabra. Dando leche. Barón. Aquí hay barón. Barón. No, pero ya están grandes. Allá hay bastante. Allá, miren. Allá al otro lado. Hey. Quiero un barón. Ponéselo. Ponéselo. Es el bravo. Jajaja. 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 Mire esta que maliciosa, mira. Jajaja. Jajaja. y estos cabritos ésta viene con este cabrito sola viene sola y esto está separado y tan grande está ha venido poco poca gente de he venido bien tarde yo me vine son creo que sí ahí nos vemos don cifredo tenga un buen día buenos días buenos días o buenas tardes porque ya está tarde todavía hasta la torre cómo está el negocio ya tiene poco o sea a cómo están dando ahora los pagos a tres a un por favor a la 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 a no 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 ¿cómo estás papá? No, 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 no. está bonita la cabra está bonita está bonita está bonita está bonita está bonita ahí era la navaja con este gran sombrero está bloqueando para la para toda la suerte pero que no vea el cifredo este es un verde que lo veo es un verde que lo veo siempre veo a dos cifredos a Daniel a Nelson si no me importa y como se siente pero ya se va a mejorar primero ya si cuídese cuídese los gansos son más caros son caros y esas no se toman vea solo para que cuiden un buen día no 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 y vemos aquí dejamos este video de las cabras espero que les guste y hasta el próximo día chau